Para todo el exilio, para todo el cubano que se encuentra donde se encuentre, si son millonarios, multimillonarios, bimillonarios, por favor les imploro, yo, cubana de a pie, Mireia Jiménez Calzada, no manden plantas eléctricas, no manden más insumos para hospitales, no se sacrifiquen, aunque tengan dinero por billones, no lo hagan, están alimentando a la dictadura y no se van a ir nunca hasta que no los ahoguemos, ok, esto es patria y libertad y vida.